¿Cuántos creen que alguno es? La que yo le honrado, no siempre va a cantar a la gente Y gozar de amor de Dios Bueno, esa la va a cantar, osa son Dios De la que yo le honrado, no siempre va a cantar a la gente Y gozar de amor de Dios Amén. Nos juntos porque grandes. Porque grande eres tú. Grande somos todas. Porque grande eres tú. Grande eres tú. Se la ha hecho en su viaje. Cállelo. Porque grande eres tú. Grande somos todas. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Grande somos todas. Porque grande eres tú. 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 Ya que eres tú, porque eres tu amor, para que eres tu, verdad que eres tú, verdad que sólo tu sobra, para que eres tú, verdad que eres tu amor, verdad que eres tu gloria. Y gozarán a Jesús, y gozarán a Jesús. Y gozarán a Jesús, y gozarán a Jesús. Y gozarán a Jesús, y gozarán a Jesús. Y gozarán a Jesús.